Hoy nos hemos enterado que en las escuelas Gresor, Cascabel y WIC no hay becas para que los niños puedan recibir. Segundo, el día de una línea de bachillerato de 1º de bachillerato de nocturno del infante Isabel de Aragón. Este año se han matriculado 43 alumnos en una clase de nocturno. Eso ya aparece en una película que aparecía, los hermanos más, en la habitación de aquel camarón, todo entre, todo entre y que nadie sale. Están todos bien juntitos con poca posibilidad de movimientos. Aparte que también se ha tenido que rechazar a mucha gente porque iban pidiendo un bachillerato de nocturno, que en este caso ya no había. También hay la eliminación de becas para libros por segundo año consecutivo, en primaria y en secundaria. Con lo cual, esto representa que muchos de nuestros alumnos a día de hoy no tienen ni libros ni material escolar. Esta tarde hemos tenido que intentar solucionar libros para tercero de ESO. Esto, ¿quién nos puede dar una respuesta? Tenemos que estar pidiendo a padres de alumnos que hayan hecho tercero, que no hayan vendido sus libros, para poder intentar solucionar el problema de estos alumnos. Una reducción de las becas de comedor, considerando que hay alumnos y alumnas que lo necesitan. Que hay casas, como el compañero de al lado, que no tienen ni el padre ni la madre de trabajo, que no tienen ingreso, y que algunos viven gracias a sus abuelos. Si no, tampoco tendrían derecho a comer. Por tanto, si solucionamos solamente de lunes a viernes, el fin de semana, ¿qué es lo que pasa con ellos? Las ayudas de las AMPA se han producido un 60%. A todas las escuelas del barrio se está reduciendo el número de profesores, tanto de tutores de refuerzo y servicio de psicopedagogía, personal de comedor y de limpieza, aumentando el número de alumnos por clase. No entendemos el criterio comercial-negocio que se mantiene y da subvenciones a escuelas privadas concentradas con aulas, con pocos alumnos y cierran las escuelas públicas. Aquí tenemos la relación de los centros que cierran. Y si quieres se las explico. Hay tres públicas que son escuela. Eduard Martín, Adel Besos, que cierra un grupo. La escuela La Pau, del barrio La Pau, que cierra el 2 grupo. Y la escuela de San Martín, de San Martín, de La Vermeda, que cierra un grupo. Y en las dos concertadas, el San Rafael, de La Vermeda, cierra un grupo. Y la academia Miró, del barrio del Maresla, cierra un grupo. Estas dos escuelas concertadas hace años no funcionan con menos alumnos y contenidos con fondos públicos. Al mismo tiempo, otras escuelas públicas con más alumnos y más necesidades no reciben las ayudas económicas necesarias. Pedimos información sobre el criterio de mínimos que marca la EFE ley y justifica el cierre de líneas o aulas en los centros públicos. Y por qué el criterio no es aplicable, de igual manera, a los centros concertados que reciben subvenciones. La contratación de maestros necesaria de refuerzo a las escuelas que atenga diversidad de alumnos presente y sus necesidades. Los derechos sociales que hemos adquirido en las últimas décadas y que no son la causa de la crisis y que nos amenaza, se están desapareciendo. La educación ya no está al servicio de la sociedad, sino al servicio de los poderosos y del mercado financiero.